Bien amigos de Pelota Brava, nos encontramos con Luis García, lanzador venezolano de los Astros de Houston, Estado Bolívar en la casa. Luis, bienvenido, primero que todo, gracias y tus impresiones sobre esta temporada 2022. Bueno, bueno, tranquilos y con muchas ganas de esta temporada, esperando muy buenos resultados de este año, mejores que el año pasado y bueno, con el favor de Dios se van a dar. Luis, esa experiencia de haber estado en apertura en Serie Mundial, ¿qué mejoró en ti y sobre todo, con qué vienes ahora cada vez que vas al montículo? La confianza, creo que eso fue lo más importante que aprendí de toda la Serie Mundial, se puede decir, porque este año ya tengo un poco más de confianza en lo que puedo hacer, en lo que, sabes, como que ya viví ese momento y como que, yo creo que nada me puede sorprender ya en ese sentido, pero entonces nada más hay que seguir trabajando en base a eso y bueno. ¿Había sustico en el momento que te montaste ahí el año pasado? No, susto no, no, tú sabes, eso es como uno que siente algo, pero, pero nada, pues, para adelante, no había manera. Finalmente, cuéntale un poco a tu fanática de Venezuela, mucho, mucho pelotero joven, escuela de béisbol menor en academia, están siguiendo tus pasos por lo que has logrado en tan poco tiempo y el esfuerzo que has hecho para llegar hasta aquí, pero cuéntale cómo es esto de la preparación para un star pitcher, un abridor, qué tiene que hacer el trabajo de hoy, que mañana Luis abre, tiene juego mañana acá en Houston contra los Azulejos, para que conozcan un poquito de primera mano del abridor de mañana, cuál es el trabajo de preparación para montarse allí. en la loma. Bueno, cada día con tu rutina, con crear una rutina que te favorezca y te permita mejorar y sentirte preparado para salir afuera todos los días. Yo creo que eso es importantísimo para un pitcher abridor y bueno, que tu día de lanzar sea el más importante y el más esperado. ¿Tienes cabo al día de lanzar, no das declaraciones, estás tranquilo solo? No, estoy tranquilo, trato de estar tranquilo y emocionado porque me toca lanzar. Bien amigos, fue Luis García, venezolano, abridor de los Astros de Houston para Pelota Brava.